¿Quién tiene cosas? Aurelis y caballero. ¿Qué escribiste allí? Es algo de Venezuela, espero que lo entiendas. ¿El hobo es una fruta? ¿Qué cosa es hobo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el hobo? Es como una fruta, pero también se le dicen algunas cosas allá. ¿Cómo es hobo? Objetos, algunos objetos. ¿Cómo qué? Pero no viene de ser una cosa. Danos un ejemplo de hobo. ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? Como cadenas, arcillos, cosas así. ¿Se le dice hobo? Sí. En mi tierra le dicen así. O sea, le dicen, hey, pásame los hobos esos. Claro, sí. Pero eso sería, pásame como la cosa esa. Es como la vaina, la vaina esa. La vaina esa, la cosa. Pero no es una cosa. Pero no es una cosa. Es un bicho. Le decimos así inmediatamente, alguien entiende y te lo pasa. Por eso es una palabra. Ahora, por eso pensé en eso inmediatamente, porque ya lo decimos mucho. Bueno, pero la cosa en ese... Es un decir, es un decir. Es un decir, más no es una cosa, mi amor. En este caso, el objeto debe ser el nombrado, creería yo. Claro. Y que en el diccionario. Yo le traje, yo le traje, yo le traje a un diccionario. Yo traje mi diccionario a ver qué. Anónimo se va a ir de hobo, porque no le vale. Ay, no se la da. Otro, otro. Aurelis. A ver. Ay, 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 bueno. Se estrenó a Aurelis. Qué jovada le pegaron. En ese restop. Aurelis tiene un bobo ahí. Árbol de las anarcas, no sé qué, de hojas puntiagudas y fruto amarillento. Bueno, ¿con qué categoría seguimos, Cami? Sitio. Sitio. ¿Quiénes tenían sitio? Potro y la ardilla. La ardilla. La letra, pues ahí tienen que escribir rápidamente, porque tienen pocos segundos para poder escribir según la categoría que tengan. Ya saben las categorías para que jueguen en casa. Por ahora, vayan preparándose en casa, porque ya viene ahorita el supercircuito, más reto, circuito de los fans.